Nada, estamos midiendo, midiendo compresión y encontramos en dos cilindros inicial la compresión estaba pasada entre uno y dos dígitos. Eso puede darse por muchos factores, puede ser que haya aceite, puede ser que se haya generado carbón en la cabeza del cilindro, eso es lo que están tratando de ubicar ellos, pero bueno, nosotros pasamos ese informe al comisariato deportivo. Se dice que también se encontró un poco de carbón, como si fuera resto de aceite. Están desarmando, eso es un tema que a nosotros ya nos excede, nosotros ejecutamos el procedimiento según reglamento e informamos al comisariato lo que indica el reglamento. De esta manera es confirmada la exclusión de Mauricio Lampiris. Es una decisión del comisariato deportivo. ¿Se dio la opción también de medir un tercero? El reglamento dice más de dos, nosotros habíamos medido dos y le dimos la posibilidad de medir el tercero. Así que dio un dígito pasado también, sí. Así que ese fue el informe que le pasamos al comisariato deportivo.